Noemí fue víctima de un protegido de la justicia, vivió bajo identidades falsas, votó en las PASO, sigue viviendo bajo la impunidad que le ofrece el Estado por segunda vez. Por eso decimos que el Estado es responsable, porque solamente en la complicidad del Estado, la justicia y la policía puede explicarse que haya podido estar prófugo y llegar a la vida de Noemí para finalmente arrebatársela. ¿Dónde está el presupuesto estatal necesario para la contención de las víctimas, para la construcción de casas refugio a cargo de organizaciones de mujeres? ¿Dónde está la justicia que actúe con celeridad ante nuevos casos que se presentan todos los días y que engrosan la inmensa mayoría de mujeres que hoy faltan en este país por violencia de género, por femicidios?